Bueno, buenos días a todos y a todas. Agradecer la presencia de la vicerectora y también de todo el Servicio de Formación Permanente, a los cuales quiero agradecer inicialmente la posibilidad de estas convocatorias por parte de la universidad y por parte de la gestión del Servicio de Formación Permanente, que podamos desarrollarlas porque, bueno, yo vengo de la facultad, como ha dicho el moderador, de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y para mí fue un reto cuando entré en el equipo de Canal, bueno, tener que continuar con el buen hacer del equipo predecesor y, sobre todo, pues realizar una tarea que, bajo mi punto de vista o trayectoria, la innovación educativa, no tenía o no había cultivado como se tenía que cultivar y la verdad es que fue un reto para mí. El proyecto de innovación de centro que presentamos, bueno, pues en este caso, como principal objetivo, lo que pretendíamos el equipo de Canal era implicar al profesorado, es decir, aplicar a todos los compañeros y compañeras que forman parte de la facultad como, vamos, digamos, como tarea fundamental, ¿no?, es decir, buscar algo que implicara al centro y, sobre todo, que implicara al colectivo de profesorado para que formara parte de este proyecto y lo llevara adelante. ¿Por qué? Pues porque un profesorado motivado seguramente garantice el éxito en el proyecto. Bien, inicialmente lo que hicimos, pues fue leer la convocatoria que, por parte del vicerrectorado, sacaron a través del servicio de formación permanente, ya a lo mejor por defecto en las convocatorias de proyectos, pues leer qué es lo que se pedía y dentro de los objetivos del plan de innovación del centro, pues destacaba que tuviese un carácter horizontal, en este caso lo pensamos para una asignatura de cuarto, es decir, que fuese válido para una asignatura de cuarto, que tuviese un carácter vertical, es decir, en este caso teníamos que pensar en el primero, segundo, tercero y cuarto curso que tenemos en la facultad y también, en este caso, que fuera transversal, pues que fuera para todo el colectivo de la Universidad de Valencia, es decir, que fuera útil lo que hicieramos para todos los compañeros y compañeras que conformamos esta universidad. En este caso, bueno, lo que hicimos fue, ¿cuál fue la motivación principal? Pues realmente la motivación, y hablo con sinceridad, la motivación principal fue dirigida inicialmente hacia los TFGs. Teníamos una… no un problema, sino una necesidad de mejorar los TFGs. Yo creo que prácticamente todos los que estamos aquí, pues tenemos esa mochila todavía que tenemos que trabajar y tenemos que mejorar. Y bueno, la motivación fundamental fue esa. Pero por parte del profesorado, que inicialmente, y no pararé de agradecerlo a lo largo de toda la presentación, había motivación de hacer algo que fuese también… que implicase a todos los cursos. Entonces, en este caso, pues también primero, segundo, tercero y cuarto, tenía que verse, pues favorecido del trabajo que hiciéramos en el centro. También teníamos o tenemos un contexto al que atender. Y es que nuestra facultad no solamente está presente en el campus de Don Oscar de Bañes, sino también tenemos en el campus de Don Tiñén la facultad ya activa, con prácticamente la tercera promoción ya en marcha, que sale la tercera promoción este año. Y había que tener esa realidad o ese contexto. Y es que queríamos que fuese útil en los dos campus, tanto en el de Blasco de Bañes como en el de Don Tiñén, donde impartimos la docencia junto con los dos compañeros que también están en la mesa. Bien, para eso lo que hicimos fue, pues, debatir, reunir al colectivo de profesorado que estaba… o que quería participar en este proyecto. Me sorprendió porque hubo bastante, con lo cual, pues, me alegró enormemente que el profesorado quisiera participar en un número tan importante. Y lo que hicimos fue un trabajo que se denominó Píldoras de Conocimiento en la Creación de Trabajos Académicos, que fue lo que hicimos el año pasado, que lo voy a presentar brevemente, y también voy a presentar, el objetivo de la jornada es presentar qué es lo que vamos a hacer este año. Pero, bueno, lo que vamos a hacer este año lo estamos haciendo. Por lo tanto, poco podré presentar más allá de lo que es replicar un poco lo que hicimos el año pasado. Entonces, el año pasado el título fue este y este año lo vamos a hacer, pero con la exposición de los trabajos académicos. Es decir, fue uno, un primer proyecto en el cual hicimos lo que es la creación de los trabajos académicos, y en este año estamos trabajando en lo que es la exposición de esos trabajos académicos. ¿Qué es lo que hicimos este colectivo de profesorado? Pues lo que hicimos inicialmente fue, nos reunimos, hicimos una tormenta de ideas, a ver qué podemos hacer, y al final, bueno, pues como era la creación de trabajos académicos, salieron recursos que pudieran ser útiles para todos, para todos, ¿no?, es decir, para todos los trabajos que mayoritariamente se realizan, o bien con PowerPoint, perdón, o bien con Word, o bien con Excel, bien con PowerPoint, y salieron otras iniciativas también. También salieron iniciativas propias nuestras de nuestra titulación, es decir, de las ciencias de la actividad y el deporte, es decir, recursos para exponer trabajos que tuvieran que ver con nuestra propia titulación. Bueno, al final de esa tormenta de ideas llegamos a la conclusión o llegamos a la decisión de realizar un trabajo fundamentalmente centrado en lo que es la exposición de, perdón, en la creación de trabajos académicos en Word y Excel. Para eso surgieron ideas, compañeros más relacionados con el tema educativo, que propusieron, oye, esto de las píldoras, yo era un ignorante, la mayor parte de los compañeros también, es decir, había compañeros que sabían de lo que era, y bueno, primero lo que tuvimos que hacer es averiguar qué es eso de las píldoras, ¿de acuerdo?, y luego ver el soporte audiovisual formativo que podían tener esas píldoras, concretamente centrado en el Word y en el Excel. Para eso, bueno, aquí hay un listado de 30, prácticamente de 30 píldoras, que son las que realmente ejecutamos, pero teníamos un listado prácticamente de 60. Al final, yo como coordinador del proyecto tuve que decir, bueno, vamos a centrarnos y vamos a centrar esas píldoras realmente en lo que toca, que es en el Word, que es en el Excel, y dentro de ello vamos a hacer algo muy básico. Hay veces que damos, el profesor lo damos, por supuesto, que los estudiantes saben algo, y realmente es tan sencillo que a lo mejor no lo saben y hay que expresarlo. Entonces, lo que hicimos fue una serie de temáticas relacionadas con el Word y con el Excel. Algunas de ellas señalan verde porque no tienen nada que ver con el Word y con el Excel, pero que sí que tienen que ver con el trabajo final de grado y que sí que podrían dar consejos a los estudiantes para ayudarles a elegir, por ejemplo, el título del trabajo. Porque no sé si os encontraréis vosotros y vosotras cuando estáis en los tribunales de FG, títulos que dices, ¿esto es el título o es el astrat? O, ¿este título qué es? Es decir, dar una serie de consejos. Hay otros también, pues, por ejemplo, evitar el plagio. Es decir, evitar el plagio, que se explique cuál es la herramienta que gastamos en la universidad para controlar el plagio y qué recursos hay para controlarlo y que sepan que no se puede cometer. También hay consejos prácticos a la hora de abordar la temática. Es decir, qué es lo que tengo que hacer, a quién tengo que buscar, tengo este tema, a quién se lo tengo que proponer. Y luego ya, propiamente dicho, trabajos o píldoras relacionadas con el Word y con el Excel. Pues, por ejemplo, leo algunos títulos, ¿no? Es decir, pegar en Excel, diseño de gráficos en Excel, libros y hojas de Excel. Bueno, hay varios títulos. Esas píldoras intenté que la premisa, es decir, yo estuve mirando, porque sabéis que hoy en día nuestros estudiantes, o sobre todo la juventud hoy en día, la gente más joven, pues lo que hace es mirar vídeos de YouTube, pero cuando pasan de un minuto, hablé con un community manager y dije, oye, ¿esto cómo hay que hacerlo también? Y me dijo, bueno, pues vídeos de un minuto, más de un minuto no lo ven. Y es verdad, más de un minuto los estudiantes desconectan. Bueno, en este caso el contexto era más académico, puse como premisa que no pasaran de cinco minutos, algún compañero se pasó, pero bueno, los compañeros del servicio audiovisual, y la verdad es que el trato fue magnífico y nos aconsejaron muy bien y nos ayudaron a cómo configurar estos vídeos. Y al final los vídeos han quedado más o menos a extensión de cinco minutos, como máximo, algunos de ellos. Ese contenido transversal que buscábamos, pues está, porque está disponible por parte de toda la comunidad universitaria, porque también dentro de nuestra universidad lo tenemos disponible en este enlace que veis aquí, o si colocáis píldoras de conocimiento en la creación de trabajos académicos, están esos vídeos a disposición de toda la comunidad universitaria. Y luego, pues como responsable del proyecto, me ha saltado una duda. Bien, tenemos los vídeos, los van a ver, los van a consultar los alumnos. Es decir, el profesorado, primer objetivo hecho, se ha motivado, ha hecho los vídeos, ha participado, prácticamente 20, más de 20 profesorados, 20 compañeros participaron en la preparación de estos vídeos, pero ahora el siguiente duda es, vale, si hacemos esto es para que lo vean, o para que lo consulten, o para que sea útil para el estudiante. Entonces, ¿qué se nos ocurrió? Pues hombre, vengo de una facultad de las ciencias de actividad física y el deporte, donde el movimiento está presente y donde buscábamos que, a través de este movimiento, los estudiantes consultaran el trabajo que han realizado los compañeros, o que hemos realizado los compañeros. En este sentido, pues se nos ocurrió la idea de realizar una chincana que llevaba por título la elaboración de trabajos académicos, donde el estudiante tenía que inscribirse, el estudiante tenía que tener, raro es que no tenga un teléfono móvil, o bien una tablet o bien un ordenador, que conformaran equipos si pudieran que esos, o sea, si esos equipos fueran combinados entre primero, segundo y tercero, cuarto, mejor, pero podían ser equipos de un mismo curso, de tal forma que mejoramos la relación entre estudiantes, el conocimiento entre ellos, y también dentro de esa chincana que tenían que hacer, no sé si conocéis el concepto de chincana, es ir de posta a posta, pues bueno, de posta a posta, ¿dónde? Pues en nuestra propia facultad, ¿de acuerdo? Cogimos todo el edificio, cogimos una serie de planos y ubicamos para que se desplazaran, y tenían que ir con una ficha de control, donde cuando llegaron a la posta, los estudiantes tenían que ver los vídeos, tenían que ver los vídeos y tenían que contestar a una pregunta, tenían un intento, dos, al tercero, bueno, pues digamos que ya esa posta no era útil. Entonces, lo que hacían era recorrer el edificio, con cierta, bueno, pues si hay competición o hay un concurso, pues siempre te implicas un poquito más, ¿de acuerdo? Los estudiantes recorren el edificio, acudían a la posta, consultaban lo que es la posta, el vídeo que les tocaba asignado con un código QR, lo escaneaban o se lo decía el profesor que había en la posta, y respondían a esa pregunta, y a continuación pasaban a las otras postas, cada uno en sitios distintos. Vamos a estar mirando. Bueno, finalizadas estas postas, depositaban las fichas en una caja, y al final, pues bueno, se hacía un pequeño sorteo entre los ganadores, aunque todos tenían su obsequio de participación. Participaron más de 150 estudiantes de la facultad, lo cual, pues yo estoy muy contento de todos los cursos. Participaron aproximadamente en torno a 40 equipos configurados por diferentes estudiantes. La convotaría no solamente se abrió al PDI, también se abrió al PAS, es decir, si el PAS también se quería participar, podía participar en la chincana. Y ya para acabar, pues próximamente, prácticamente para finales de mayo, ya que también tenía que ver con los vídeos, pues un poco la Metro Goldie Meyer estaba ahí. Vamos a hacer lo mismo, píldoras de conocimiento, pero en la exposición de trabajos académicos, donde vamos a utilizar el PowerPoint, el Prezi, que fue otra de las recursos que salió, y también otros apartados relacionados con las técnicas de comunicación y habilidad oral, y desarrollo de pósters, tipo glosters, infogramas, etcétera, que fue lo que salió en la reunión, que por parte del profesorado fue lo que propusieron para realizar este año. Preocupación, ¿repetimos chincana? No. Vamos a hacer un escape room. ¿De acuerdo? Vamos a hacer diferentes escape rooms, donde los clientes acudan y puedan visualizar los vídeos, y antes, para poder salir de esa habitación, tendrán que resolver las preguntas que nosotros les podamos plantear. Sin más, agradecer al profesorado implicado en todos los vídeos, al equipo del canal también, porque tuve una aportación, y evidentemente al servicio de formación tempranamente y al vice-relectorado por su contribución y el fomento de este tipo de actividades. Gracias. Gracias.